Hoy encontré una razón ¿Por qué no ignoramos lo que dicen en vez de decirnos adiós? Porque yo sé que todo eso es mentira Porque tú jamás me harías algo igual Porque lo nuestro es para la eternidad Te necesito hoy, hoy, hoy Más que nunca hoy, hoy, hoy Te necesito hoy, hoy, hoy Más que nunca hoy, hoy Hoy escuché a mi corazón Pero es difícil Más que nunca hoy reporting Más que nunca hoy Más que más Punto Más que Más que menos Más que menos Más que Тем Gracias. Gracias.